¡¿Dónde está González? Fuimos invitados por la gente de Microsoft Argentina al lanzamiento oficial en estas tierras de Forza Motorsport 7. El lugar elegido para la realización del evento fue el autódromo Roberto Mouras, ubicado en el kilómetro 49 de la Autovía Juan Manuel Fangio, en la ciudad de La Plata. Todo muy sugestivo del mundo de la conducción y un lindo viajecito con tránsito complicado que corrió a cargo de la propia Microsoft. Y la verdad, se portó muy bien porque no solo nos llevó y nos trajo, sino que nos agasajó con el buen y querido Katherine de recepción, con bellas musas, promotoras, inspiradoras, fierreras, con consolas Xbox One S, PCs equipadas con Windows 10, y como no podía ser de otra manera, muchos juegos listos, andando, corriendo, guau. Rápidamente, y porque esperamos en un futuro poder jugar de lleno y analizar este Forza 7, vamos a decir que el juego está diseñado por la gente de TAM 10 Studios, o sea, TAM 10 Studios, y forma parte del programa Xbox Play Anywhere, el cual permite al jugador viciarlo tanto en consolas de la familia Xbox One, como en máquinas con Windows 10, por lo que se pueden realizar competiciones multiplataformas online y, obviamente, al mismo tiempo. Esta nueva entrega cuenta con una colección bastante impresionante de coches de las típicas marcas como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Fiat, 600, ser porque hay un fitito para sumirse y darle duro. Aquellos que tengan una Xbox One común van a poder jugar al juego a 60 FPS, y los que tengan Xbox One S o una compu potente con Windows 10 van a poder disfrutarlos en HDR y en 4K, al igual también los que en un futuro se hagan con una Xbox One X, o sea, X, no X, porque X suena como X. Yo pude tener un primer contacto con el juego, la verdad es que este es mi primer juego de la marca Forza, al cual vengo siguiendo bastante, y a nivel gráfico y ambientación, creo que está tocando el techo de la versión Slim de la Xbox One, con unos circuitos alucinantes en los que pude también comprobar en pista algo que trae el juego, que es la característica del clima dinámico, algo no nuevo, pero que está muy bien, es súper disfrutable. Ver, por ejemplo, cuando se dibuja una tormenta y cómo va cambiando el clima y afecta a todo alrededor, desde el agua que choca contra el parabrisas al asfalto mojado y las nubes grises reflejándose en el agua. Realmente todo muy lindo, que yo creo que va a sorprender mucho más cuando uno ya tenga un par de horas en el juego, que pueda notar esos detalles, y esto es algo que quizás en este tipo de eventos no se logra percibir del todo. Para que también se esté tomando fotos, disfruten, comen, tomen todo lo que tenemos para ustedes, bienvenidos nuevamente a la autónoma de la planta de la planta de la planta de la planta. Pero lo que sí disfrutamos en este evento de lanzamiento de Forza 7, además del contacto con ese pedazo de máquina que están viendo en pantalla, no, este, este, Porsche, no sé cuánto, fue la experiencia de vestirnos como copilotos con el traje anti-llamas y subirnos a un verdadero auto de competición para dar un paseo por el circuito a 200 kilómetros por hora. Esa realmente fue una más que grata sorpresa de la gente de Microsoft que realizó una presentación breve, sencilla, pero disfrutable y hasta impactante. Agradecemos nuevamente esta invitación a la gente de Microsoft Argentina y esperemos que en un futuro podamos reseñar esta séptima entrega de Forza Motorsport 7. Mi nombre es Pendo del Espacio. Quiero agradecer también a mi amigo Martín Honorato por acompañarme al evento y grabar estas imágenes que ustedes acaban de ver. ¡Suscríbete al canal!